Por unas tierras lejanas, un día lluvioso de enero lejos me encontraba yo, de mi tierra y de mi campo sin poder imaginarla, y aunque la vida es muy buena me preparaba un dolor, de pronto me comunica mi padre estaba tendido, triste me puse a llorar La soledad fue testigo, de esa terrible impotencia y eso no quita que sienta, cierta culpabilidad Y es que el tiempo y la distancia, se volvieron contra mi me tendieron una trampa y se reían de mi sufrir ante su ultima monada mi pobre espera no está que yo volviera a mirarle para poder descansar el cielo se lleva un nombre que me dio su sangre y me dio crecer triste que por cosas del destino ni en su ultima morada lo pueda volver a ver se me vino el mundo encima y yo nada pude hacer mi padre se fue esperando a que dijo más pequeño que nunca pudo volver que nunca pudo volver a ella sembraron a un nombre que esperando se quedó y a mi me nace una pena dentro, muy dentro de mi alma que duermo en mi corazón